¿Cómo estuvo su carne mechada con puré? Deliciosa. Ahora de postre deseo un manjarate con cobertura de chocolate, con el sabor original de Andes. No me temo que... ¿No quiere elegir otra cosita? Y pobre que no venga con la bolita. ¡Gran! Espera, tomate un chaco, me cago que está rico.